Una de cada tres personas padece algún tipo de trastorno neurológico en España como consecuencia de alguna enfermedad. Con el objetivo de mejorar su calidad de vida, los fisioterapeutas trabajan con la herramienta Bobat. Sobre ello se ha hablado en unas jornadas celebradas en el campus de la UCAN en Cartagena. El concepto Bobat básicamente es una herramienta que nos ayuda a gente que ha tenido problemas neurológicos, que ha tenido un ictus, que ha tenido un accidente con un traumatismo cancefálico, que tiene una lesión medular, que tiene esclerosis múltiple, otras enfermedades degenerativas que al final llevan a que la gente tenga problemas a la hora de realizar su día a día, a la hora de realizar sus cosas en casa. Posiblemente la rehabilitación neurológica más aplicada en los distintos países y es la, según encuestas, la preferida de los pacientes. En concreto, consiste en reeducar los movimientos del paciente neurológico que a causa de esta enfermedad no puede realizarlos con normalidad. Para ayudar a esta gente, para que a esa persona que no se pueda atar los zapatos intentar buscar la manera de echar una mano, de sujetar, de ayudar, para que esa persona por sí misma pueda atarse los zapatos, por poner algo sencillo y plausible. El método cuenta con unas estrategias de intervención específicas, como puede ser la participación activa del individuo, la intervención a través del juego. Jornadas organizadas por la Asociación Española de Terapeutas que han podido disfrutar profesionales del sector y alumnos del Grado en Fisioterapia de la Católica. Nos gusta mucho estar muy próximos a los alumnos porque ellos van a ser en nada, van a tomar el relevo y van a ser profesionales que van a acompañar a los pacientes desde diferentes departamentos y lugares. Nosotros dentro del plan de estudios potenciamos el área de tratamiento del paciente neurológico con varias asignaturas, todas ellas teórico-prácticas, pero evidentemente una jornada de estas características permite al estudiante una formación extra de calidad. El paciente cuando ve que tú trabajas con él, que te deja el alma, te molesta informarte como estamos haciendo hoy, se lo toman muy en serio y sobre todo están muy contentos con nuestro trabajo. Entonces yo eso lo intento inculcar a ellos. Cerca de un centenar de personas han asistido a este encuentro que permite ampliar la formación de quienes tendrán que atender a pacientes con problemas neurológicos.